...está muy fuerte de Falcioni para traerlo a Boca. Esto ocurría a los 29 minutos. Esta maniobra arranca con el mejor jugador de Boca, con Clemente Rodríguez. Ahí le van a devolver la pelota a Erviti, que remata Clemente Rodríguez, adelantado en esa oportunidad, lo busca otra vez a Erviti, intenta, mano más, sacar la pelota con un taco, no puede. Y Boca, con este gol de Erviti, marca el único gol del partido que le permite a Boca ganar y disfrutar del primer lugar en la tabla. Se está cerrando la sexta fecha del fútbol grande de la Argentina. En un ratito, Vélez...